¡Ay, pato! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Es un mara! ¡Mira, mira, mira, los colores son muy bonitos! ¿Quién es ese gatito? ¿Qué? ¡No es ese gatito! ¡Dime! ¡Sí! ¡Ni! ¡Un papión sagrado! ¿E qué es? ¿Un babino? ¡Un papión sagrado! ¡Mira, papito! ¡Mira, papito, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.